Wow, que épico, que pro que sos, increíble, tu madre gasta 80 dólares en el juego de mierda, ¿este? Oh, que bueno que están los aviones, eso, loco, punto caliente, a ver, oh, que lindo avión ¿Dónde caemos? ¿Aca? Caigo en la iglesia, no es, es medio parecido, no es tal cual el mapa supuestamente, acá hay uno Ah, se puede reanimar, acá hay uno Hay gente, no puedo subir, hay gente en esta casa Hay gente Hay gente por acá Sí, sí, ahí, acá, 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 acá adelante Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro No lo veo Está acá Ah, ¿por qué cambié de arma? Qué idiota, loco ¿Lo mataste? Le pegué, dos tiros No lo veo Se fue para atrás, me parece No sé, eh No sé, ¿dónde está? ¿Se fue a la mierda? A ver si No sé, o yo lo maté, o... Yo tiré a dos Yo tiré a dos Yo tiré a dos, pero... no, no sé Cuatro baja, dije Me están tiroteando, oh, el campo abierto acá, boludo No, no me gusta Es que no sé ni de dónde me están disparando Más arriba, más arriba Ah, ya lo veo Toma, puto Ni se dieron cuenta, loco No tengo balas Ja, qué divertido Acá hay guerra, acá en la calle principal Ah si, ahí agarré el arma Mirá, no La mata chancho con la mira Ay, hijo de puta, me cagué La mata chancho con la mira térmica Esto ya es Camperismo total Ahí, en el medio Acá está Está ahí tirado Ah no, que este no sos vos No, no, no No, me hizo un remate El soplagaita Que pensé que Tenía tu personaje, me cago en todo Pensé que eras vos ¿Entonces qué es? ¿Por punto? ¿Cómo va esto? Yo voy 10 bajas Tampoco está tan mal Se fueron todos Se van Eran cuatro Eran cuatro Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, al lado tuyo Dale tonto ¿Qué me vas a hacer otra vez? La animación La co... Pará, no te quemé Bombero, no te quemé Dejame crear una clase como la gente ¿Dónde? Ah, está allá arriba Crackeadísimo Está ahí Bien, gracias Ahí lo tocó otra vez No tengo bala, boludo Bien, de lejos Lo bajé En esta casa también hay una persona Arriba del todo Había uno que yo lo craqueé Y creo que lo mataste No, ya se va No tengo bala, Mauri Pocas balas Acá hay otro En la Joggernaut En la máquina de coso Está arriba Está arriba, Mauri Creo que no hay forma de acceder Mira, mira, mira Está acá arriba Está acá arriba No hay forma de acceder Sin... Ah, creo A ver Sí, sí Ya está Estoy acá Ya se fue Se bajó Se bajó Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Ahí Puto Ah, puta Por la casa de Joggernaut Por acá había uno Sí, sí Ahí había gente Por acá también había uno Pero no sé Nadie está capturando Nadie está haciendo nada ¿No? No 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 Yo estoy sin chapita Estoy más regalado Avanzamos Otra vez En la misma casa Boludo Que hijo de puta Que lo parió Que asco Loco Si, tengo Yo tenía el arma De él Es increíble No se aburren Que increíble Que increíble Que increíble Es más Pará Dejame ver Y lo voy a ir a buscar Porque no se va a enterar Este Toma Puto Te la comiste Wey Este va a caer Acá otra vez Sí, sí Yo estoy esperando Acá Son tan Campero Pasa que ¿Sabés lo que pasa, Mori? Estos juegan La gente Que En el Battle Royale No va a ganar Un carajo nunca Entonces ¿Qué hacen? Juegan ¡Ah, no, no! ¡Bacá, bacá, bacá, bacá! ¡No! Está el otro atrás Me cansé De tu vida Me cansé Me cansé Qué horrible Dónde estamos Es Acá ¿Marcado? Sí Lo vino a buscar De una ¡Anima sound! ¡Boom! Punto caliente Encontrado ¿Qué pasó? Ah, uno se comió Una Una Claymore Mira Punto caliente Asegurado Con mucho Con mucho Tomada No hay un helicóptero Boludo Uno vino con un helicóptero Pero un helicóptero de los Señores helicópteros Señores helicópteros Otra vez No aprendes más ¿Qué pasó, gotija? ¿Qué pasó, gotija? Listo Muerto Despliegue de suministros en curso Me están apuntando a lo que pasa Y otro, loco No puedo, no puedo, no puedo ¿Vos cuándo termina esta partida? ¿Ya está, no? ¿Ya estaría? Ah, creo que es a mil Nos van ganando Nunca fuimos a A hacer nada ¿Viste los helicópteros tochos? No Si seguís cayendo acá Voy a seguir cayendo ¿Qué pasa, papá? Ahora sí ¿Viste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Increíble Increíble Tu madre gasta 80 dólares en el juego de mierda A este para que vos te pongas en una casa campear? Me voy a cagar en tu vieja, en tu hermana, en tu prima y en tu tío el que te manoseo como chico Porque tenés que tenés que tener un trauma para jugar adentro de mí ¿Qué pasa,azi? Porque tenés que tener un trauma para jugar adentro de una casa, vamos... Aaaaa, aaaaa, jajajajaja Feliz desafón